Música Amigos ya llegamos a Tel Aviv, estoy feliz Felices y agradecidos Con Dios y con el pastor que nos invitó Con todos los que vienen A donde van bendición Es la segunda ocasión que estamos aquí En Jerusalén Estamos muy felices ¿Están contentos? Que tan felices están equipo Llegamos Bienvenidos A Israel Música ¿Están contentos? Sí ¿Dónde estamos? Sí Ya llegamos Sí ¿Quién viene subiendo por acá? Pastor El rebaño ¿Y quién necesita las cabras? Y las ovejas Y los camellos Música Amigos estamos en la ciudad de Jope Música Amigos estamos caminando dentro de la ciudad de Jope Ya me cansé Ya me cansé porque son muchas subidas y bajadas Vean nomás ¿Qué? Está súper bonito Miren Está precioso Más subidas y más bajadas Música 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 Amigos estamos en Cesarea Marítima Es un lugar impresionante Música Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Cantar y no llores Ay, 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 ay. Cantar y no llores Porque cantando se aleja el cielito lindo los corazones ¡Wow! Estamos en el Monte Carmelo, Carmiel, la viña de Dios. Vean esto, por favor. Amigos, salud. Un delicioso jugo de granada pura. Ahí me lo prepararon. Ahí te exprimen la granada. Es súper rico de verdad. Estamos en Nazaret. ¿Les gustó el jugo? Sí, Enrique. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué animados están! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!